de policías de Ocotlán de Morelos, un municipio ubicado aquí en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, han sido acusados de atropellar y matar a un perrito. Ahí tenemos los momentos que fueron captados por civiles que dieron cuenta de esta situación. Mire usted cómo le pasa a la patrulla encima hasta matarlo. Esto lo hicieron conscientemente, esto no se trató de un accidente, esto fue premeditado, esto lo hicieron a sabiendas de toda la responsabilidad que iban a enfrentar. Lo cierto es que no se dieron cuenta de que alguien nos estaba grabando y mire usted, le pasaron por encima cualquier cantidad de ocasiones hasta quitarle la vida a este pobre animalito. Policías Municipales de Ocotlán de Morelos, ubicado en los Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Y sobre esto, la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de maltrato animal y crueldad animal que habrían cometido estos elementos de la Policía Municipal de Ocotlán. Lo anterior, luego de que circulara este video a través de redes sociales, en el que se ve a estos presuntos uniformados atropellar a un perrito. Ante ello, la Dirección de Averiguaciones Previas tomó conocimiento del caso, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Instituto de Servicios Periciales para que el perrito veterinario realizara las pruebas científicas correspondientes. Tan solo, en lo que va del año, la Fiscalía de Oaxaca tiene registro de 14 casos de privación de la vida de maltrato animal, así como 108 carpetas de crueldad animal y agonía, por lo que hacen llamado a la población a respetar la vida animal, principalmente a las y los servidores encargados de la seguridad, pues son quienes tienen el deber de hacer cumplir la ley. Gracias. Gracias. Gracias.